y bueno vamos a comenzar la crítica de un buen día en el vecindario o a beautiful day in the neighborhood el título original bueno esta película es dirigida por mariel heller cuenta la historia de lloyd bogle interpretado por matthew reese un escritor amargado y lleno de resentimiento que trabaja para la revista squire y quiere dejar atrás su pasado para iniciar una nueva etapa de su vida como padre al lado de su esposa bueno pero todo cambia cuando su editora le exige ir a entrevistar a fred rogers interpretado magistralmente por tom hanks protagonista de uno de los programas más famosos de niños de eeuu a este le parece una idea absurda ya que le parece ridículo que un adulto esté jugando con títeres pero bueno poco a poco al conocerlo irá tirando como los muros sentimentales que tenía en su vida ya que como les menciono era una persona bastante amargada si quieres ver una película donde te lleve un mensaje de amor y perdón esta es la película que necesitas ver este fin de semana tom hanks hace un trabajo maravilloso interpretando a mister rogers mimetizándose y haciendo sus gestos y movimientos suyos pero no sólo como imitación sino de una manera conmovedora que te llena el corazón también y bueno por otro lado matthew reese interpretando a este escritor considero que y supongo que por órdenes de la directora hay un poco en la exageración del amargado que odia a todos y no hizo una mala actuación pero creo que le dieron la orden de verse demasiado odioso y puede eso también provocar que la audiencia no se identifique con con este personaje y al final no no le importa lo que esté pasando en su vida pero bueno creo que es una pequeña línea de estuvo a punto de pasar pero no pasó la película está basada en el escrito original de tom jonath es el nombre original de este escritor para la revista square la cual me recuerda un poco lo que pasó con charlie kuffman y la película de adaptation dirigida por este spike jones en donde le pidieron adaptar una novela y terminó adaptando su proceso de la adaptación de la novela en vez de de la novela asimismo le pidieron a este escritor tom jonath unas palabras acerca de mister rogers y terminó contando su historia y de lo que representó para él y para su vida conocerlo la verdad bueno es muy recomendable y si quieren ver una película con buen mensaje esta es la película de este fin de semana correcto una película para recapacitar una película como dices con con mensaje tiene tiene un ritmo no aburre la película pero como el señor rogers es una persona tranquila también la película tiene un ritmo de esa de esa forma de una forma tranquila este tipo de de personajes que bueno es un aún está con vida o no ya murió este hombre que fue pues tan trascendente para muchos niños que ahora son adultos en en eeuu por sus mensajes de de perdón de amor de escuchar a a los demás que es precisamente el mensaje que se requieren en la actualidad ya que hay muchas cosas que se pueden evitar como fue el caso en esta semana de esta situación que pasó en el en el colegio con con este este niño películas como joker que muestran como como la sociedad no te escucha o no no tiene el tiempo para para pasar un un tiempo con con contigo para saber realmente lo que sientes de esto se trata precisamente esta esta película de cómo cómo escuchar cómo cómo aprender a a manejar también tus tus sentimientos una película recomendable con un excelente mensaje y también con buenas actuaciones de parte de tom hanks bueno ahí está esta es nuestra recomendación de la semana no está en muchos cines así que quiere decir que no va a durar mucho entonces si ustedes la la ven en cartelera aprovechen porque puede que no la vayan a volver a ver el próximo fin de semana y